Con Gustavo, con Lucía, acá con el Presidente de la Federación, para nosotros, para nuestro Intendente, es muy importante darles un apoyo a todos los centros tradicionalistas porque forman parte de nuestro acervo cultural, parte de nuestra identidad pilarense y el año que viene, Dios mediante, se va a cumplir los 200 años de la firma del Tratado. Así que estamos trabajando ya en eso y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, nosotros los 22 centros de Pilar armamos una federación, una comisión y bueno, una vez por mes, cada 15 días nos estamos juntando y vamos armando la parte efectiva del desfile y estamos en la organización de eso junto al municipio. Nos encontramos con este tiempo prudencial con los paisanos, con la federación porque creemos que hay que darle la importancia que tenemos que darle a los pilarense a esta fiesta que tiene, creo que la misma importancia inclusive que es la de las fiestas patronales y que a veces los pilarense no lo sabemos valorar. Es una de las fiestas más importantes no solamente para nosotros sino para lo que fue la construcción de la Argentina. Así que estamos trabajando en conjunto hace un tiempo, ya con Julio y con todos los centros tradicionalistas por pedido del Intendente para poder fortalecer nuestras tradiciones y para poder fortalecer también el vínculo que estamos teniendo con los gauchos de Pilar.